Y es como que necesito parir ya El sector está de 2 minutos 10, 11, 12, 12, 8 Y luego ya ¿Te gustan las motos? ¿Mía? Quien está viendo motos y yo aquí a las famosas ¿Sabes? Pues me gusta como le queda Hacer una sesión de fotos Super, super Chula ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven, ven! 19 de febrero Luna llena Porque me estáis preguntando mucho Acerca de Cómo va a ser la presentación del bebé Si lo vamos a hacer por Instagram Si lo vamos a hacer por Youtube Bueno, desde el último vídeo que visteis Ha pasado Un día Entre vídeo y vídeo Porque ayer no grabé La verdad es que estuve Bastante mal y sigo bastante mal Porque tengo contracciones Irregulares Y no me deja descansar No son contracciones de parto Como os comenté Que son super dolorosas Si las sabes identificar perfectamente Pero son los Llamadros Llamadros Llamados Prodromos De parto Que puedes estar así Días Semanas Que yo espero que No llegara tanto de verdad Porque Ya pues eso Me empiezo a encontrar Bastante ploz Y es como que Necesito parir ya De verdad Estoy ya Bueno, mañana voy a hacer 38 semanitas Y bueno Mi marido se está encargando de todo De la casa Prácticamente de las niñas De todo Estoy de vacaciones Así que ha venido genial Que te vayan a los No los he pronunciado muy bien Prodromos Prodromos ahora Sí, yo creo que sí Y mira Os voy a enseñar Estas contracciones de ayer Porque hay algunas Que me las notaban muy seguiditas Hay Hay algunas Que me venían muy seguiditas Mira Fueron Excepto esta de 2 minutos 10 11 12 12 8 Y luego ya Yo creo que también lo pasaba Hasta mal por mí El pobre está ya Claro, evidentemente También Y ayer ya me dio la neura De dejar todo preparado Que nos dieron allí En el hospital Otro plan de parto También me puse a rellenar El plan de parto Dejé todos los papeles Preparados Todas las mochilas Tanto del bebé Como la mía Finiquitada Y lista ya Y ahora nos vamos a ir A que A que te dé un poquito el aire Más que nada Porque Vamos a ir a desayunar Y vamos a ir a Darle un poquito de agua al coche Sí Vamos a limpiarlo un poquito Que también Está muy barro Porque desde la nieve Se quedó con barro por fuera Y por dentro también En las anformellas Así que vamos a darle Un repasillo Y nada Pues eso Nos vamos a ir A dejar también El coche limpito Antes de la llevada Del bebé Bueno Pues lo dicho Vamos a desayunar ¿He cerrado? Yes Yo no sé si me la notáis Vosotras Pero tengo la cara Me noto la cara Súper rara Como que no soy yo Mira Tengo la nariz Como vinchada No sé No Me noto horrible Pero de verdad No me apetecía Eso me apetecía Ponerme un chándal Y ya está Y salir Y salir de casa Vamos a desayunar Toma Es una rabia Porque a mí me gusta La leche fría Y el colocado Para la leche fría Es lo peor Claro Porque nosotros Estamos acostumbrados Al Nesquik Y a mí me gusta Me parece que tiene Muy buen sabor Pero para la leche fría No me vale Y a mí me gusta Caliente la leche Mirar Es que venimos aquí Al Al TGB Porque está súper bien Por un euro noventa Dos menús que tienen De desayuno Están genial Y el cronuch este Está súper rico Porque es como Mira Es como un croissant No es endulzante Si nos endulzamos Un poquito el día A ver si se montamos De la noche Dile hola cutillas Guapa ¿Qué es eso? Mía ¿Se van a cortar el pelo? ¿Sí? Es que mirar Cuchufletillas por detrás Le crece Pero le crece O sea Muy baja Muy pelo baja Que sí También es que lo tiene Como rizadito ¿Sabes? Y nosotros Se lo peinamos Y se le queda En plan afro ¿Verdad? Tiene el pelo Muy finito Pero luego Le salen muchas Ondulaciones Que chula ¿Te gustan las motos? ¿Mía? ¿Quién está viendo motos Y yo aquí a las famosas? Sí, tú Tú eres un poquito Cotilla Eres un poquito Malajón Muy guapa ¿Cómo corteamos aquí? Tenemos sobre todo Darle forma a esta parte A la que le voy a tomar el pelito Para que no se le quede así Pues me gusta ¿Cómo le queda? Aquí no cortamos el arco ¿Verdad? Deja más arriba de la oreja ¿Verdad? Bueno, la vamos a arropar ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, muy bien ¿No te hace yo solo eso? Sí, solo eso ¿No? ¿Qué se te ha perdido? ¿Qué se te ha perdido? Vale, ahora lo he perdido ¿Se le ha perdido algo? Claro Bueno, con tu flotillas Ya hemos venido Que ya hemos hecho la compra Hemos lavado el coche Ha quedado impecable Hemos ido por Marte al cole Que hoy, bueno Este fin de semana Tenemos que hacer de cosas Para el cole Un montón Un montón En inglés Nos ha tocado A Maus ¿Verdad? Sí Que con Maus Tenemos que cantar canciones Y hablar en inglés Ha hecho esto Ha hecho este diadema De faraona Has hecho Ah, has hecho el collar De faraona Porque están dando El mundo Mira, se lo voy a poner a Maus Porque ahora están dando Egipto ¿Verdad Martina? Se lo voy a poner a Maus Y ha hecho ese colgante Súper chulo Luego En el libro Mira que guapo está Qué guapo estás Maus Nos ha tocado El protagonista de la semana Que tenemos que hacer esta ficha ¿Verdad Martina? Sí Y nos ha tocado ¿Sabes qué? Cufetilla Una cosa importante Cufetilla ¿Sabes qué? Que voy a dormir todo el rato Con Maus Es que Maus muera un montón Súper chulo Y luego En el libro Viajero Nos ha tocado Mamá Maravilla Que este la verdad Es que nunca nos había tocado Y no lo hemos leído Ni nada Y a ver si nos toca Papá Maravilloso De el libro Viajero La semana que viene ¡Ay! Cuánta envidia Vuelo por aquí No, no Luego nos echamos La mano a la cabeza ¡Hola Cufetillas! ¿Qué tal estáis? Bueno Sí ¡No me voy a dar a la casa! Pero no es lo de Pérez No le desveles ¿Dónde vamos? A baile Nos vamos a hacer una sesión de fotos Súper, súper chula O sea, muy diferente ¡Y hola! ¿Qué tal? Pita Nos vamos a hacer muchas fotos Con el peluchito de hermanito Sí A ver, ¿qué tal todo? Te hace mucho que nos veo Ya ves Bien, la verdad No me puedo quejar Entre unas cosas y otras No coincidimos, ¿eh? Tienes hasta ya coche, vamos Esto es Joder, ya ves ¿Tú qué vas a poner con ello, no? Sí, yo llevo apuntada Desde hace un par de meses Y habré ido en total Una semana O sea, perfecto Mirad Que no pasa nada Mira, mira, no pasa nada No pasa nada Mira la guaguas Oye, no me meis el coche, ¿vale, chicos? Por favor Bueno, y lo lavé Para que me llueva Me cago en la cuna Pues lo que os comentaba Que hemos venido a una granja Haceros una foto Uy, una foto de sesión Una sesión de fotos Una y volvemos a casa Una sesión de fotos Súper chula Ojalá por si os interesa Venir Porque encima También tienen alojamiento Restaurante Y está genial Es Montessori Es la granja El Anebral Está aquí en Segovia Muy, muy, muy cerquita de Madrid Se lo hemos visto por internet Nos ha parecido un sitio Súper bonito Y un paisaje Súper chulo Para hacer fotos Volver la próxima vez Pero para alojar No se pasará aquí Un fin de semana Porque es súper chulo Como veis Es que es un sitio Con muchísimo encanto ¿Hay un perrito? ¿Sí? Hola Qué coletas Más bonitas tienes Gracias Y hay unos conejos Que tienen seis días ¿Son así? ¿Quieres ver a los conejitos? ¿A las cabras Eso se las puede tocar? Sí, no hacen nada Mira Las cabras Lo único que tienen Es que les den que comen Ay, mira Es que tienen la rampa Que va con esa montesa, ¿eh? Súper pequeñitos Sí, recién nacidos Mira O sea, yo no os he visto nunca tan pequeñitos Por favor Ay, no se te ve No se ve No se ve Pégalo aquí al... Es que son súper chiquititos Eso sí que no sé dónde tocar Porque si no 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 los quiere la mamá No, no Dios, pero... No, que no te hace nada Que no te hace nada, Marti No son bebés Lo que pasa es que son así Están muy gordas Si ves, el cuerpo lo tiene en grande Pero es porque son así Inventamos Sí, pero vamos Mira, Vicente Vicente Te llamas? Ah, no, Vicente Bueno, pues eso no lo inventamos ¿Qué se ha subido más? ¿Mi cabra? Que no pasa nada, mira Hola ¿Se lo dices? Marti Mira, no te hace nada Son súper buenas Mira, mira ¿Ves cómo no hace nada, querido? No hace nada Mira Que no te hace nada Te lo juro Que ya las ha tocado ¿Ves? ¿Ves? Como chulo A mí me parece súper guay Oh, súper bonito, ¿verdad? El sitio Tiene mucho encanto Vé的話 Cuello Vé的话 ¿Ves? Cuello Cuello De ¿Ven? Cuello 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También hemos estado viendo que nos ha enseñado la mujer las habitaciones por dentro La verdad es que está genial para venirte un fin de semana con pareja, si tenéis niños, con los animales, está súper bien Os dejaré el link en la cajita de información porque luego me preguntáis mucho por estos sitios, al igual que me preguntáis mucho por lo del camping de la Escoria Y eso, os los dejaré en la cajita de información para que le echéis un vistazo por si os interesa y también obviamente el contacto de Ara Que ya sabéis que desde Mía nos hemos hecho todas las fotos con ella Bueno, desde Mía, antes de que naciese Mía, o sea... Pero siempre nos hace ella las fotos así en familia, más bonitas nos las hace ella, que es la mejor fotógrafa Súper bonito ¿El qué? Te estamos aquí hablando encima de lo que tú hablas Ah, no, no, no os preocupéis Bueno, da igual, es la mejor fotógrafa, de verdad, os lo prometo Hace unas fotos espectaculares, súper naturales, nada, forzadas Y, o sea, si me seguís desde hace tiempo sabéis que siempre nos lo hacemos con ella Y que siempre confiamos en ella El cajita de la estrella ya no le hago iris Y a Martina, Martina está pintando porque le han regalado eso en... Se la han regalado en la granja, ¿verdad? Para pintar y a mí 19 de febrero, luna llena Eh... hoy... Hoy en luna llena Encima va a ser 30% más brillante y 15% más grande de lo normal Y así estábando Dicen que influye mucho en el tema de los partos Es más, conozco a varias matronas que nos han comentado Que... Que cuando hay luna llena, los paritorios se llenan ¿Vosotros creéis en esto? O sea, porque a mí me fascina Dicen que como la luna influye en el agua Y las mujeres embarazadas tenemos más líquido en nuestro cuerpo Más agua por el líquido amniótico y tal Pues que por eso influye tanto en lo de los partos Pero bueno, hoy lo descubriremos Porque entre hoy y mañana es luna llena Así que... No sé, no sé A lo mejor hoy o mañana es el día No sé, ya me diréis si creéis en estas cosas Y si vosotros os pusisteis de parto cuando cambió la luna No sé Lo que has andado y tal Y los parches del coche, perfecto Voy a ir el día Ahora quiere que me ponga de parto A mí me hace ilusión en las últimas horas embarazada La francia ¿Quieres más, Mía? Tengo rojo y verde ¿Cuál quieres? No, naranja y verde ¿Cuál? ¿El verde o el naranja? Mira la flor ¿Verde? Estupendo Bueno, cuchufletillas Ya nos hemos duchado Las niñas y yo Ahora se va a duchar Jonathan Y nada Es que olíamos como a establos Lo prometo O sea, hemos llegado a casa Y era como que Olíamos a Y eso, olíamos como De haber estado con los animales Bueno, poco más que contaros Ya dentro de nada vamos a cenar Y nos vamos a ir a dormir Porque mañana Marti tiene cole Y que contaros Cuchufletillas Ay, quería aclarar una cosa Porque me estáis preguntando mucho Acerca de Cómo va a ser la presentación del bebé Si lo vamos a hacer por Instagram Si lo vamos a hacer por YouTube Y bien Después de haberlo pensado mucho Tanto Jonathan como yo Hemos decidido Hacerlo por YouTube Por varias razones La primera de ellas Es porque creo que Si lo hago por Instagram Como que pierde esa magia Lo bonito Y lo guay Es que os enteréis Cómo nos hemos entrado Nosotros, ¿no? En el momento de su nacimiento Que os enteréis De si es niño Es niña Y cómo Pues Cómo es ese momento Cómo lo vivimos nosotros Luego Otro de los motivos O sea, es que Mucha de la gente Que me sigue por YouTube No me sigue por Instagram Entonces, bueno Sí que es verdad Que por Instagram Vamos a ir Comentándoos Cómo va todo Pues El proceso del parto Cómo llevo las primeras horas De postparto Y todo ese tipo de cosas Pero bueno O sea, al final Nuestro canal Y por lo que nos conocéis Es por YouTube Y consideramos Pues eso Que la presentación Del bebé Al igual que hicimos Con Mía Debe de ser por YouTube Estaréis preguntándose Sé que habrá gente Que no le guste Esta idea O que no lo vea bien O que se enfade Pero bueno Es nuestra decisión Así Le hemos tomado nosotros Y Creo que no es nada malo Creo que O sea Que los motivos Que os damos Son los suficientes Como para que lo entendáis Y poco más que contaros Cuchufletillas Entonces pues eso Poco más que contaros Sé que últimamente Muchas sois nuevas Y tenéis muchísimas preguntas Y me hacéis Muchísimas preguntas Que ya He contestado En mil ocasiones Como ¿Cómo se va a llamar el bebé? Si es niño o niña ¿Cuánto peso he cogido Durante el embarazo? Y todo ese tipo de cosas Lo Aclaré En un vídeo Que se llama El tag del embarazo Que si me acuerdo Os lo dejaré por aquí Por las tarjetas Para que le echéis un vistazo Porque al final Es como que siempre Me repito Lo mismo Y para las cuchufletillas Que ya Sois veteranas Que ya lleváis Conmigo Muchísimo tiempo Pues es un poquito Rollo estar Una y otra vez Diciendo Y comentando Lo mismo Y poco más Cuchufletillas Estoy cansadísima Al final Le intento ver El lado positivo Cuchufletillas En plan Pues pasar los últimos días Con las niñas Disfrutar al máximo De ellas Antes de la llegada Del bebé Pues yo que sé Preparar las últimas cosas Para el bebé Descansar Lo que puedo Disfrutar De sus últimas Pataditas Aquí dentro Que sé que luego Lo voy a echar Muchísimo Muchísimo De menos Pero Al final Es como que Necesito también Parir ya 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 Porque Teniendo contracciones Irregulares O sea Las que habéis Sufrido De esto Al final Es agotador O sea Estás Cansada O sea Es que No descansar También recordad Que os dejaré En la cajita de información El contacto de Ara Que es la fotógrafa Que siempre nos hace Las sesiones de fotos Es una chica encantadora Que vamos Se le da súper bien Los niños Ahora me ha comentado Que tiene Un pack De tres sesiones En el embarazo Cuando vosotras Decidáis Pues al principio Con el test de embarazo A las 20 semanas Y en la recta final Por ejemplo Por 300 euros Creo que me comentó Que está súper bien De precio Que si le queréis Pedir presupuesto Para algo en concreto Específico Yo que sé Podéis hablar con ella En el contacto Que os dejo abajo Y también Y también os dejo La granja Donde hemos estado Por si os interesa Echarle un vistazo Que sé que luego Este tipo de cosas Me lo preguntáis mucho Y de verdad Que Que a mí Me ha encantado El sitio Donde hemos estado Para hacernos La sesión de fotos Sé que a lo mejor Algunas nos gusta Porque sois más clásicas O porque Yo que sé Porque no lo veis tanto Como para Fotos de embarazada Pero nosotros Buscábamos algo diferente Que fuese algo Que quedase natural Que no fuese forzado Y creo que Que se ha conseguido Y nada pues eso Que os mando un besazo gigante Nos vemos en el próximo vídeo Que al final Ya es como El próximo vídeo Puede ser el del parto Pero esto nunca se sabrá Así que eso Que os mando un besazo gigante Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!